Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sigo, sigo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado. Pecado, pecado fuera, no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Me gusta tu alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy ya el mayor de mis placeres. Gracias por ver el video.